¡Amigos! Bienvenidos al episodio número 34 de esto que se llama Pokémon Ópalo Nuzlocke. Espero que estén teniendo un excelente día. Miren nada más. Como sé que el día de hoy nos enfrentamos a Breso, el líder de gimnasio de tipo hielo, se amarra para aguantar hasta menos 20 grados. No saben ustedes el calor que voy a sentir en este episodio, pero todo eso para que no nos congele Breso con su aliento gélido. Esperemos que el día de hoy podamos hacer bien las cosas. A ver, basado en lo que me han dicho en los comentarios de los videos anteriores para enfrentarme a Breso, obviamente Francisco tiene que ir sí o sí. Yo descarto que tenga un Mamoswain que pueda tener roca afilada. O que tenga, ¿qué otro Pokémon? A ver, tal vez tenga Kraboman, Krabominable, el que nos enfrentamos ayer. Krabominable con roca afilada también puede ser. No sé si otro de los Pokémon de tipo hielo puede aprender lanzarrocas, tumbarrocas o roca afilada, pero por lo pronto eso. Eso es lo que puede tener. Llevo a Julián también precisamente por el puño drenaje, puño fuego y porque tiene puño férreo, básicamente. Leonardo por Cabeza Hierro. Leonardo porque tiene Cabeza Hierro, además tipo Acero Hada nos viene muy bien. Llevo a Moonlight obviamente para cualquier imprevisto. De hecho, si tiene un Mamoswain, surf y acaso. Me dijeron que llevara tipo Psíquico. Y tengo que llevar tipo Psíquico es porque supongo que va a tener una forma regional de Sephira. Esa forma regional va a ser o Veneno Hielo o Lucha Hielo. Entonces llevo a Ghost con Psíquico, Cabeza Sustent. Y llevo a Ale con Cabeza Sustent, Cabeza Hierro y Psíquico. Bueno, además puño meteoro. A Ale le puse de objeto lupa porque su ataque más fuerte es Cabeza Sustent porque pega por la parte física y tiene 90 de precisión. Con la lupa vamos a tener un poquito más, como 93.3, algo así. Entonces es momento, amigos. Estamos bien abrigados. Traemos buena chamarra. No hay nada que nos pueda congelar el día de hoy. Vamos a utilizar el ascensor. ¡Ey! ¿Por qué aquí no hay estadio? Me están mintiendo, me están engañando, pero bueno. A ver. Una última repasada. Todos tienen objeto. Leonardo no tiene objeto. Leonardo no tenía ningún objeto. A ver, es que ¿qué le puedo poner? ¿El antiderretir? No. Para repeler el calor. A ver. Rechisto no. Llama esfera tampoco me sirve. ¿Qué más de acero puede ser? Flecha venenosa. No, cinturón negrón, ¿no? ¿Garra rápida? Me la puedo pensar, ¿eh? La garra rápida. Fortalecen los ataques de tipo siniestro. No creo que tenga un Foroslas. Además, Foroslas aquí tiene su versión Sephira. Creo que no, ¿eh? No hay algo que... Bola férrea, no. Garra Garfio tampoco. Podría ponerle la garra rápida. Por ponerle algo realmente a Leonardo. Además, creo que salió malo en velocidad. Ah, no, salió bueno en velocidad, de hecho. Pero bueno, ok. Ya vi. Acabo de ver. Acabo de caer en cuenta por qué me decían que trajeron un tipo psíquico. De hecho, traigo dos. Porque tiene aluponi de Sephira. Lucha Hielo. ¿Será suficiente lo que traigo? No sé. Yo espero que sí, amigos. Yo confío. Yo confío en Meo Deus. Vamos allá. Supongo que esperabas un gran estadio rodeado de público, ¿verdad? Efectivamente sí. Verás. Nunca he sido muy partidario de transformar un combate Pokémon en un espectáculo de masas para el consumo. Hubo un tiempo en el que los combates Pokémon eran un ritual íntimo entre dos entrenadores y sus compañeros. Me hago viejo, pensarás. Pues déjame demostrarte la intensidad que puede tener este ritual. Yo, Breso, líder más veterano de Sephira, te desafío. Amigos, último combate de gimnasio de la región de Sephira de Pokémon Ópalo contra Breso. Y abre con Frostmoth. Abrimos perfecto con Francisco Lanzallamas. A cagar Frostmoth por cuatro delicioso. Rico, 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 rico. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, Dios! Eh, muy buen for cuatro. Eh, Mamoswine. ¿Qué quiero cambiar de Pokémon? Ok, puede ser que Mamoswine tenga roca afilada. De cajón va a tener terremoto. Roca afilada. Ventista puede tener. Rayo de hielo no sé si lo puede aprender. Vamos con Moonlight. No sé si Mamoswine sea mejor tanque. Yo creo que es mejor tanque especial, ¿verdad? Chuzos. Chuzos también puede tener. ¡No, retrocede! Un light retrocede. Más de la mitad de la vida, por favor. Súper efectivo. Me vale, me vale, me vale, me vale. Me pusieron, me pusieron muy nervioso, se los juro. Ok, ok, ok. Bearty. Para Bearty podría sacar a Francisco otra vez. Lo puedo sacar a Julián. Bearty. No creo que sea ninguna forma de Zephyra ni nada. Voy con Franz. Bearty que es más... Creo que debí de haber sacado a Julián. Julián es mucho mejor defensor físico. Vamos a pegarle la lanzallama. ¡A Quayette! ¡Se quemó! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío, Francisco! ¿No estarás siendo tú el MVP? Aguantó una Quayette con el pecho. Lo quema con el cuerpo llama. Lo one-shotea. ¿Qué más me saca? A Luponi. Lupáis. Lupiste, lupáis. ¿Qué es tipo lucha? Puede tener fuerza bruta. Puede tener... Demolición, puño de drenaje. Puede tener... ¿Qué más puede tener? Patada, salto alta. Era muy rápido, seguramente. Era muy rápido. ¿Quién tiene mejor defensa física? ¿Vos? Vos tiene 107, 171. No hay de otra. Vamos con Ale. Vamos con Ale. Cabezazo zen. Danza espada. A cagar de aquí, eh. A cagar de aquí. No fallamos el cabezazo zen. Perfecto. ¡Critico! ¡Critico! Julián quiere aprender vendetta. Jamás. Oye, había hecho la danza espada. Y en ese momento dije, estamos muertos. O sea, ella hace danza espada. Y se pone a pegarme con... No sé qué pude tener. Terremoto tal vez tendría. O sea, estamos muertos todos. ¿Le queda un Pokémon? Sí, ¿no? Tenía 5. 6. Walrein. Julián no tiene puño trono, ¿verdad? No. Voy a ir con Leonardo. Y la hago cabeza hierro. A ver si retrocede. No. Pero, ¿qué tenemos aquí? Eres un objeto inamovible. Bueno. Pues aquí viene la fuerza imparable. Cabezayerro. Protección. A ver quién es más rápido ahora. Claro. Ya que no va a usar protección. A ver quién es más rápido. Leonardo es más rápido. Podemos hacer lo que retroceda. Viento, hielo. Eso nos baja algo, ¿verdad? La velocidad. Pegamos neutro. Tiene gélido de habilidad. Ahora ya es más rápido que nosotros. Cuidado. Cuidado con eso. Pero tenemos garra rápida. Ok. No es malo el daño. Viento, hielo. Si la hacemos crítico, lo derrotamos. Si no, se va a curar. Tiene dos consumibles todavía. Se va a curar. Vamos a... Podemos hacer cambio limpio, ¿eh? ¿Quién tiene mejor defensa especial? Es que es un tanque Julián. Vamos con Julián. Es un tanque. Walrin se va a... Recuperar. Restaurar todo. A ver, puño drenaje. Estoy seguro que... Puño fuego le va a pegar menos que puño drenaje. Perfectivo. Ok. No está mal. No está... No está mal el daño. Se va a volver a recuperar. Eso sí. Viento, hielo. A ver cómo lo aguantamos. Y lo aguantamos muy bien. A ver, tiene granizo y viento hielo. Se va a recuperar él también un poco con el gélido. Bien, por favor, que le haces el daño máximo, Julián. O que le haces un crítico. Y nos llevamos la última medalla de gimnasio. Puño drenaje. ¡Ahí está, amigos! Derrotamos a Breso. Derrotamos a su Walrin. Y nos llevamos la última medalla de gimnasio. Dicen que no se puede ser buen entrenador sin ser buena persona. No sé si es cierto. Pero... Tú sabes entrenar. Y además eres una buena persona. Gracias, Breso. Lo has conseguido, Pakaski. Has vencido a todos los líderes de gimnasio de Zephira. Aunque no me extraña. No en vano lograste escalar hasta la cima de Sierra Boreal. Dime. ¿Encontraste la respuesta a tus tribulaciones? ¿Has aclarado los misterios? Bueno. Olvida mi pregunta. Es tu viaje personal, al fin y al cabo. De mí encontrarás apoyo siempre que lo solicites. Toma tu medalla. ¡La medalla Témpano! Y este mete también. Chuzos. ¡Rayo Hielo! También, me vale. ¿Qué harás ahora, Pakaski? ¿Participarás en la Liga Pokémon para convertirte en campeona? ¿Has conseguido que toda esta región vuelva a interesarse por los combates? La parte negativa es que ahora se espera que te conviertas en una gran estrella. Pero al final tu destino lo eliges solamente tú. No lo olvides. Una cápsula de defensa y una cápsula de defensa especial. Perfecto. Además, cenizas sagradas. Ojo que ya tenemos seis cenizas sagradas, ¿no? Utilizamos dos para revivir a varios de nuestros... Bueno, a Steam. ¡A siete cenizas sagradas tenemos! ¡Perfecto! Hay que pensar muy bien. Va a haber evento aquí saliendo, ¿verdad? ¡Qué fastidio! Acaban de informarme que han avistado el cuerpo de ese tal Derringer en la montaña, congelado evidentemente. Es que la gente nunca va a aprender. Voy a ir a rescatarlo. Tal vez aún se le pueda salvar la vida a ese hombre. Ojalá me hubieran avisado con tanta antelación cuando la que se perdió fue mi mujer. ¡Tú! Tú deberías dirigirte a Ciudad Tramontana, al sur de la Ruta 15. Es el camino a la Liga Pokémon. ¡Wow! Claro. A ver, voy a acomodar mis ideas. Pero eso vive en una depresión constante de que su mujer murió en la montaña. Y a pesar de que Derringer es el villano, por así decirlo, pues él no duda en ir a rescatarlo, porque él lo dijo. No puede ser buen entrenador sin ser buena persona. Aparentemente, ¿verdad? Y... Qué difícil, ¿no? O sea, este lore de que el líder de gimnasio, el más veterano, el más sabio, por así decirlo, el más preparado, esté viviendo algo tan doloroso como la pérdida de su mujer en la montaña, donde él vive. Ah, es... O sea, lore increíble, pero igualmente triste. Ahora sí. Lo siguiente. Vamos a utilizar el Pokerider. Esta es la ruta aquí. La de Pueblo Orvallo. Antes de eso... Pueblo Bora. Ya me dijeron... Muchas gracias, Erick. Me dijo que adentro del rancho es donde sucede la magia. Aquí, adentro del granero. Ah, amigo. Morgan. ¿Te acuerdas de mí? Maybel. Soy tu sobrino. Aquel al que no lograste matar por tu complot. He venido a reclamar lo que es mío. Solo te lo diré una vez, gamberro. En este rancho somos gente seria y no amparamos vagabundos. Vete con tus locuras a molestar a otra parte si no quieres que llame al sheriff. Guarda la lengua detrás de tus colmillos de ese viper. Abandona el rancho de mi familia y entré a las autoridades. Nadie tiene que salir herido. Muy bien. No me dejas más remedio que ordenar a mis guardaespaldas que tomen medidas severas. Quincy, Redwood, echadlo a patadas. ¡Ey, combate doble! ¿En serio? Y Ebull. Ida y vuelta, ¿no? Del libro. ¿Qué hacéis? ¡Aplastadles! ¿Pero yo por qué tengo que pelear contra Quincy y contra el otro? Literalmente yo iba de paso. ¿Qué fano nos preparaste para esto? Te van. Menudos esbirros de pacotilla tengo. Solo quería prosperar, pero tengo que aceptar... ¿Por qué tengo que aceptar que otros tengan tanto mientras yo me consumo en la miseria? Te hubiéramos ayudado si lo hubieras pedido, pero ahora ya es tarde. Tendrás que responder a las autoridades por los crímenes que has cometido. ¿Y... ¿Qué pasa? ¿Qué me das, Morgan? ¡Has venido, hermanita! Eres un insensato. ¿Sabías que nuestra tía tiene contactos con los peores forajidos de la región? ¿Cómo se te ocurrió enfrentarte tú solo a ellos? No me he enfrentado solo. Pacaski me ha ayudado. Es una gran persona. Ahora que hemos recuperado nuestro hogar, podemos empezar de nuevo. Toma tú las riendas del rancho, hermanita. Ahora te pertenece a ti. Los trabajadores del pueblo Bora han sufrido mucho. Necesitan que alguien de buen corazón les ayude. ¿Y qué vas a hacer tú? Quiero seguir dando caza a forajidos, pues... Aún queda mucho mal en este mundo que hay que erradicar. Pero bueno, ¿ahora vas a ser de justiciero? Gracias por ayudarme hasta el final, Pacaski. Quiero que tengas esto. El pañuelo de elección. Ahí está. Ahora debo retomar mi viaje. Quiero cazar a todos los malhechores que encuentre. A eso consagraré mi vida a partir de ahora. Tal vez volvamos a encontrarnos en algún lugar lejano. Si no es el caso, pues, como dicen los nativos, que el viento te sople por la espalda. Ahora sí. Ya por fin tenemos el pañuelo de elección. Eh... Hay que ver a quién se lo podríamos poner. Ahora. Lo demás. Lo de las fotos de los Pokémon para que me den a otro Pokémon. Lo... Los voy a capturar para el siguiente episodio y hacerlo. Por lo pronto quiero continuar por la ruta 15. Tengo suficientes Pokébolas, creo. Entonces, todo está bien. Se han escapado unos Pokémon de la zona Safari. Continuar por aquí es muy peligroso. Oye, mi hermano, pero... ¿Por dónde es? Tengo que ir a la ruta 15, ¿no? Ah... Ah, mi... Pero tengo que bajar por la ruta 14 por Ciudad Tramontana. ¿No? Al parecer sí. Lo bueno es que tengo repelentillo. ¿Por acá abajo no es o sí? No es, no es. No es. Está 14. Vamos a poner de primeras a Hypno. Porque tiene fuga. Por aquí ya peleamos contra todos. Creo recordar. Entonces, no pasa nada. No es, no es, no. Por aquí abajo, ¿no? O sea... No sé, yo estoy tirando full abajo, ¿eh? Yo estoy tirando full abajo. ¿No sale de dónde estoy en el mapa? Estoy por aquí, pero tengo que ir más abajo todavía. Tengo que ir más abajo todavía. Ahí está. Ciudad Tramontana. ¡Ay! Rojo y el... Vermellón este. ¡Eh, Pakaski! Tienes ya las 8 medallas. ¿Cuánta tardanza? Creo que ha sido la última en conseguirlas. Todos los demás aspirantes ya estamos preparados para encaminarnos a la Liga Pokémon. A ver. Estoy trabajando como asesora del presidente. Tengo que estar de... Disolviendo una banda de criminales. Casi terroristas. Y todavía tengo que hacerme las 8 medallas de gimnasio. ¿Cuál que tienes que hacer además de conseguir las medallas? ¿Jugar al Fortnite? ¿Y ya? O sea... Claramente no somos iguales. El líder Dalio nos ha pedido que nos reunamos todos con él en la cantina de la ciudad. Dice que quiere explicarnos el funcionamiento de su Liga Pokémon. Y además nos presentará al que va a ser el campeón. Qué expectación, ¿no? El campeón. El último rival a batir. Eso sí me da mucha curiosidad. ¿Quién podrá ser? ¿Lo conocemos? No sé realmente. Es sí. Tephira se fundó después de que los colonos íberos y galarnianos... Iberos y galarnianos llegaran atravesando el mar. Se dice que los colonos íberos trataron a los nativos con cierto respeto y que incluso se mezclaron con ellos. ¿Tú me entiendes? Claro que sí, campeón. Eh, tú me has pillado de buen humor, así que te propondí un trato jugoso. ¿Ves estos dos Pokémon? Uno de ellos será tuyo si consigues vencerme en combate. ¿Sí? Electabuzz. Moonlight. Va a tener puño a trueno. Ah, chispazo. Bueno. Terremoto. A ver. Uf, va a tener a McMortar y Electribeer, ¿verdad? McMortar. Ah, es el único realmente. Tengo bajada la defensa. Lanzayamas. Me quema. A ver, aguantamos. Lo que sea que me vaya a hacer. McMart para su casa también. ¿Cómo te quedas a un PS? ¡Y haces día soleado! Me está dando mucho asco. Me está dando mucho asco este tipo. McMortar. Vamos a cambiar... Julián, diría yo, ¿no? Carro umbría. ¡Pulso umbrío! No me gusta que los McMortar tengan pulso umbrío, ¿eh? ¡Ojo! Electribeer. Es que no quiero seguir arriesgando. Bueno, no. Sí, Electribeer no creo que tenga nada... Nada que le afecte a Moonlight, ¿verdad? Quirrido solamente. Terremoto por su casa. Claro, casi. Quirrido. No me puedo hacer nada. Aquí se viene lo más importante. ¿Qué escogemos? Magby o Elekid. Espero que este pequeño combate te haya servido de calentamiento para los desafíos que te esperan a la Liga Pokémon. Ahora dime. ¿Cuál escogemos? Claro. Eh... Pokémon eléctrico tengo a... A Rolly, que lo capturamos. No, no. No tenemos... Ah, bueno. Claro. Eh... Elefineon... Eh... Tiene Rayo. Pero Pokémon de Fuego ya tenemos. Francisco, nuestro Pokémon de Fuego. Yo creo que un McMortar no me renta más que Volcarona. Entonces me voy a ir por Elekid. Te quiero poner... Enchufe, se va aimar. ¿Cómo no le vas a poner enchufe a esto? Eh... Ustedes, díganme en los comentarios. ¿Cuál de los dos escogerían ustedes? ¿Se quedarían con el Elekid? ¿O si se irían por Magby? Ahorita quiero seguir explorando todo el pueblo, pero quiero encontrar el Centro Pokémon. Centro Pokémon para dejar a... Yo creo que voy a dejar a Ghost un ratito. Bueno, no sé. A ver cómo salió enchufe. Tiene electricidad estática, está bien. Salió una naturaleza neutra. Onda Voltio, Onda Trueno, igual a Voltio. Seguro esto va a evolucionar por nivel. Es que no sé qué tan bueno sea frente a Rolly. Pero, mira, nos llevamos a Link. O dejo a Ale. Voy a dejar a Ale porque ya tengo en el equipo a un Acero y a un Psíquico. Por lo pronto, por lo pronto, tranquilos. Vine hasta aquí para sacarme el carnet de camionero y hacer algo con mi vida. Me la han denegado por tener antecedentes penales. Qué chorrada, triplicar la tasa de superpoción en sangre tampoco es para tanto. Los Pokémon están constantemente bebiendo pociones y no les pasa nada. Si te pasas por la ruta 16, podrías encontrarte los polígonos industriales abandonados. Antes del gran colapso económico, estaban llenos de trabajadores yendo de aquí para allá. Ahora solo hay Pokémon salvajes muy peligrosos. Mañana salgo con mi camión para entregar unas mercancías. Tendré que atravesar toda la región y estaré una semana afuera. Así que será mejor que hoy descanse bien. Nunca hay que subestimar los peligros a los que te enfrentas en la carretera. A mí me gustaba jugar el simulador de camioneros. Me gustaba muchísimo jugar eso. Ataque a Gisdor. Defensa a Gisdor. Eres aspirante, pues ya mismo te tocará participar en la Liga Pokémon. Hay mucha expectación este año tras la vuelta de la Liga. Además, los nuevos aspirantes han llegado pisando fuerte. Son muy prometedores. Pues dicen la peor generación. ¡Ey! ¿Qué dice? ¡Bonjour! Voy a intercambiarme un chinchino por mi dedene. No tengo chinchino y tampoco creo que lo cambiaría por un dedene. El otro día vi una película en la que el héroe se infiltraba en la base de algunos gángsters pulsando el botón que había detrás de un póster. Clásico. Especial X. La cosa está bastante tranquila desde que el Team Catlink se disolvió. Eso sí, se rumora que un grupo de nativos están causando conflictos en Zephira Oeste. Hablan de querer expulsar a los invasores o no sé qué chorrada. Si te pasan de la red, tendremos que darles un buen escarmiento. Bueno, también es como la parte de ellos, ¿no? No es como que este... No sé, este policía, sheriff, algo así, no sé qué sea, tenga jurisdicción ahí. Mira la cantina. Literalmente, cantina. A ver, por acá, ¿qué más había además de camiones? Y el... Ah, este es el líder de gimnasio, ¿no? Ah, hola, Pakaski. No te veía desde nuestro combate en el gimnasio de Ciudad Austral. ¿Qué se te ha perdido en Ciudad Tramontana? Y aquí solo pasan camioneros y transportistas. En fin, me han llamado para que ayuden las reparaciones de camión. Parece que últimamente escasean los buenos mecánicos y tienen que recurrir a mí. El problema es que he quedado sin materia prima, ¿sabes? Voy a necesitar tres unidades de acero para llevar a cabo la reparación. Se me ocurre una idea, verás. En la ruta de 16 hay unos antiguos parques industriales abandonados. Ahora están llenos de Pokémon de tipo acero como Magneton o Clank. El caso es que estoy segura de que esos Pokémon llevan acero encima. ¿Por qué no investiga los parques industriales si das caza a esos Pokémon? Ok. Ok, ok, me parece bien. Podríamos capturar algún Magneton, algún Clank. No sé, algo. ¿Por acá qué? ¿Por acá qué hay? Ruta 15. Aquí se captura, eh. Ojo. Bueno, también hay peleas. No sé si quiero pelear. O tal vez sí quiero pelear. Tal vez sí quiero pelear. Ey, no peleas. Los entrenadores se dedican a coger su montura y recorrer el puente de derecha e izquierda continuamente. ¿Por qué lo harán? Ay, ¿para eclosionar huevitos? Pues parece ser, eh. Pues parece ser. Eh, ¿hola? Los Pokémon representan las partes más esenciales de nuestras vidas. Nunca olvides eso. Eso es lo que escuché decir a un excampeón hace muchos años en un viaje que hice de pequeña. ¿Lo sabías? Al gran puente de esta ruta se le conoce como Puente Volcarona. Debido a su majestuosidad y a sus colores rojizos. Eh, bonito, bonito creo yo. Pues parece ser, todo indica que vamos a tener que capturar Pokémon por aquí, eh. Quema planta. Vamos a ver por la parte de acá abajo que hay. Parece que nadie quiere pelear, eh. Antaño, los Búfalan corrían en manadas de millares por estas praderas. Después de que los colonos llegaran, su número empezó a descender drásticamente. Ahora se les ha hecho una reserva llamada Parque Búfalan. Eh, eso no está mal. Pero el daño que los colonos causaron nunca va a repararse. Eh, siento mucho, hermano. Pues, a capturar, ¿no? Primero de ruta. ¡Ja, ja, ja! ¡El chinchino! No sé yo si quiero un chinchino. O si realmente quiero cambiarlo por el DDN. No sé. Quiero capturado. ¿DDN me rentará? ¿DDN me rentará? A ver, ¿qué otro Pokémon salía? Tantler. Tantler supongo que puede evolucionar a Wirebeard. Ehring. A ver. ¿Qué quieres que te diga, no? Está medio basura la selección de Pokémon de aquí. Wormadam. Si sale Mottim, tal vez. Pero, Ehring. Tantler. No sé, ¿eh? No sé. Y es el Wormadam de planta. Además de todo. No, ¿eh? Creo, realmente creo que Día Soleado. Bien. Creo que el chinchino fue el mejor Pokémon. Creo que sí. ¿O aquí se puede capturar en el agua? Cama corazón. Perfecto. Ya tenemos varias. Tendremos como unas seis. Ocho. O sea, aquí sale en Pokémon. O solamente pescando. Pero creo que lo mejor que nos pudimos haber llevado fue el... Creo que sí. Ok. Un Pinsir. Está bien. Un Pinsir también... Creo que pudo haber sido muy bueno. Incluso mejor. Vamos a ver cómo salió el chinchino. Salió basura. Bueno, ya ustedes me dirán si salió basura o no. Nunca he usado un chinchino. Lo podemos cambiar por el de Dene. Tiene gran encanto. Salió bueno en ataque especial. Malo en defensa. Creo que él salió medio basura. Supongo que esto tendría que haber salido bueno en ataque. Plumerazo. Refuerzo. Escanto. No, no me gusta. No me gusta. A ver, cantina. ¿Te puedo encargar un tequila? Derecho, por favor. Y una cerveza. Ay, es verdad. No puedo beber. Bien. Creo que estamos todos. Espera. Falta aquel muchacho de la corbata. ¿Cómo se llama? Pundundes. Pindundes. Ay, me encanta Dalio, de verdad. Le cambié el nombre a todos. Es increíble. Pindundes. Y me decían cosas porque yo le decía mundañes. Y este le dice mindundes. Se refiere a mundanes. Creo que aún no ha llegado. Bueno, empezaremos sin él. No me gusta que me hagan esperar. El estadio que acogerá el evento de la Liga Pokémon ya está totalmente preparado en Ciudad Boreal. He hecho una gran inversión. Se trata del estadio más grande del mundo. Contará con un aforo de 100.000 personas, estrictas medidas de seguridad y los combates podrán verse en todo el mundo. ¡Qué emoción! Estoy deseando enseñarle al mundo entero quién es el mejor entrenador. No tan rápido. Aún no habéis ganado un pleno derecho a participar en la Liga Pokémon. Antes debéis superar la Calle Victoria, un circuito que he preparado al sur de la Ciudad Boreal. He contratado entrenadores veteranos de otras regiones para que os aprieten las tuercas. Con vuestra experiencia, superar la Calle Victoria no debería ser demasiado complicado. Bien, ahora os hablaré del funcionamiento de la Liga Pokémon en sí, la cual estará dividida en tres jornadas. La primera jornada consistirá en un torneo entre aspirantes. Os enfrentaréis entre vosotros y solo uno de vosotros pasará a la siguiente fase. ¡Cuánta presión! En la segunda jornada se organizará un torneo entre el aspirante que haya pasado de fase y los líderes de gimnasio de Zephira. ¡No me jodas! Pero a diferencia de vuestros anteriores encuentros, los líderes de Zephira irán con todo y usarán a sus mejores Pokémon. El aspirante deberá vencer a tres líderes, decididos por sorteo para pasar a la tercera y última fase. Y entonces, ¡tan tatachán! Os enfrentaréis al hombre que he elegido como campeón de Zephira. ¡No me jodas que es rojo! ¡Hem! Os enfrentaréis al campeón de Zephira. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No salía de la caja, Ébano! ¿Era necesaria la chorrea de la caja? Ni siquiera tenía agujeros para que mis músculos pudiesen respirar. Un buen hombre de negocios entiende el valor del espectáculo. Profesor, ¿usted va a ser el campeón? No es que le dé a mi ser especial ilusión, pero me han acabado persuadiendo. Tal y como Dalio ha dicho, seré vuestro obstáculo final en la Liga Pokémon. Si lográis derrotar, nos convertiréis en campeones de la región. ¿Qué os parece? Para el papel del campeón a batir, quería contar con un sefiriano de reconocido prestigio. ¿Quién mejor que Ébano? Un gran investigador y exalto mando. Y ahora también ministro de ciencia en el gobierno del presidente Apolo. He tenido muchos cargos, algún día lo dejaré todo y me dedicaré a la apicultura. Pero quiero hacer esto, quiero enfrentarme al más fuerte de entre vosotros. Durante años he sueñado con el regreso de la ilusión por los combates Pokémon en esta región. Vosotros encarnáis esa esperanza ahora, pero debo advertiros de que iré con todo lo que tengo. Espero lo mismo de vosotros, tenéis que mostrarme los frutos de vuestras aventuras. Eso era todo lo que tenía que deciros. Preparaos bien, aún nos quedan unos cuantos días para entrenar. ¡Uf! Villican Rock me acompaña a todos mis viajes, he visto más mundo que muchos entrenadores. Es increíble la compañía que puede llegar a hacerte un Pokémon. Son criaturas mucho más empáticas que los seres humanos. No nos merecemos a los Pokémon. Es... es... correcto. Correcto. Eh... wow. Tres rondas de la Liga Pokémon. Primero, un torneo que va a ser un Royal Rumble entre todos los aspirantes. Luego, un rematch contra los líderes del gimnasio y luego pegarnos a hostias con Ébano. Mamita. ¡Bardíes! ¡Hundanes! ¿Qué haces aquí afuera? Los aspirantes, ¿estabais convocados a esta reunión para daros una información importante? Lo he estado pensando, profesor. Creo que no debería participar en la Liga Pokémon. ¿Qué tonterías dices? ¡Levanta! Es lo mejor. Lo único que contigo es causar problemas a los demás y ser un lastre. Por eso me secuestró el Team Gatling y tuvisteis que rescatarme. Todo eso me queda grande. Nunca debí salir del gimnasio de Ciudad Jaló, que ese era mi lugar. ¡Mondanes! Voy a quitarte la tontería de un tortazo. Y Rojo no dice nada, pero está diciendo cosas. ¿Cómo, abuelo? ¿En serio? Bueno, tú verás. ¿Cómo, señor Rojo, que quiere entrenarme? Eso es demasiada responsabilidad. ¿Qué? Pero eso va totalmente en contra de los derechos humanos. ¿Qué le está diciendo? ¡Ay, se lo lleva! ¡Ay, me encanta Mondanes, eh! De verdad. ¿Cómo es que Mondanes puede entender lo que dice el señor Rojo? Deberíais empezar a entrenar ya. Todavía queda una semana para la apertura de la Liga Pokémon. Aprovechad cada segundo. Bueno, pues, yo también debo de ponerme a entrenar, ¿eh? Y parmear las últimas misiones que me han dejado para el próximo capítulo. Seguir, tal vez llegar a la calle Victoria y ver a qué Pokémon revivimos para llevárnoslos a la Liga Pokémon. Claro está, hay que empezar a ver. Pero bueno, amigos, vamos dejándolo por aquí. Bueno, al parecer, la chamarra contra la heladez de Breso sirvió. Así que, amigos, precisamente, solo por ese motivo, dejen un tremendísimo like, comenten, compartan, suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones y nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día. Amigos, ¡ayoch!